Máines, dicen que esta elección ya está definida. Eso dice la vieja política. Nos expulsaron a un capital a la mala, pero hoy el equipo está más unido y más fuerte. Las campañas se ganan en la cancha y duran 90 días. Y hasta el último minuto tiene 60 segundos. Esto no se acaba hasta que se acaba. Lo nuevo va en serio. Máines, presidente de México. Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano.